Estoy caminando aquí por mi comunidad. Denunciaron las inundaciones, sí, está lloviendo. Ha llovido fuerte durante el día, desde las 5 de la tarde. Creo que son como a las 6 y media. Y sí, está lloviendo. Para los que estamos acostumbrados a lluvias fuertes, podríamos decir que es una lluvia moderada lo que está cayendo en este momento. No es una lluvia que digan torrencial. Hace rato estaba más cerrado, más fuerte. Pero ahorita, la verdad, la lluvia se siente moderada. Mira, ya vengo caminando hace 30 segundos y todavía estoy calpicado nada más. Cuando está lloviendo en serio, torrenciales, no caminamos en 10 segundos y estamos empapados. Pero sí, es constante. Agua que, como es constante, empieza a notarse en los lugares bajos, en los lugares que están atascados. Hay zonas donde en la calle se empieza a correr el agua, como cualquier cosa. Pero ahorita pareciera que es como cualquier lluvia, cualquier chubasco. Ni siquiera lo considero un torrencial. Pero dicen que estamos en amenaza de una tremenda tormenta, en las orillas de la tormenta tropical. No sé la verdad. Aquí en San Jacinto está lloviendo fuerte en algunas áreas. Es Recia, Baja. Personalmente considero que son lloviznas, lluvias. De repente lluvias fuertes, pero no lo siento tan fuerte como lo han anunciado los medios. Solamente quería comunicar eso.